En el vídeo de hoy seguimos con integrales, pero hoy vamos a hacer áreas entre funciones y concretamente entre tres funciones, una parábola, una recta y otra recta. O sea, dos rectas y una parábola, ¿vale? Vamos a hallar el área comprendida entre ambas, las vamos a representar y vamos a hallar el área numéricamente. Así que nada, lo vamos a hacer paso a paso, como siempre te digo, y si estás por este tema, que sepas que siempre en los exámenes integrales, como por ejemplo el que estamos resolviendo, siempre añaden un ejercicio de este tipo. Así que nada, vamos a hacerlo paso a paso, como te decía, muy despacio, vamos a analizar absolutamente todo y lo más importante, vamos a resolver este ejercicio de examen que les ha creado algún que otro problema a los alumnos de la escuela. Así que como siempre te digo, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en matemáticas sí o sí y además síguenos por Instagram, síguenos por TikTok, el contenido cambia más rápido, un minuto, un minutito y medio, pero directos a eso que te va a caer en el examen y a eso en lo que los alumnos suelen cometer errores. Así que prepárate, toma papel y boli, porque ahora sí que sí, ¡arrancamos! Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Márquez, hoy vamos con área en tres funciones, un clásico de examen y bueno pues te traigo un ejercicio que igual que es un clásico de examen, pues te traigo el ejercicio de examen, bueno de este examen de alumnos de la escuela en el que bueno pues han generado bastantes dudas y eso que es muy sencillito porque simplemente tenemos dos rectas y una parábola. Pero bueno, ha habido algún momento en el que los alumnos se han atascado y estoy seguro de que muchos de vosotros también vais a tener pues alguna que otra duda, ¿vale? Y para eso está este vídeo, para resolverlas absolutamente todas. Así que nada, antes de ir con el vídeo, como siempre te digo, si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, decirte, pues nada, que simplemente nosotros nos dedicamos a eso, a ayudar a alumnos a mejorar sus notas en matemáticas. Lo hacemos con el programa Maths Acceleration y te recomiendo que por aquí en las tarjetas eches un vistazo al vídeo en el que alumnos de otros años te van a explicar, pues eso, que estaban en tu misma situación, que no lo estaban consiguiendo, que decidieron apuntarse con nosotros, con la escuela y su situación cambió. Y son ellos los que te lo cuentan, que son los protagonistas en el vídeo que te he dejado por las tarjetas. Así que si necesitas esa ayuda, no dejes que pase más el curso, estamos justo en la mitad. Es el momento perfecto para o subirte al barco o dejarle marchar porque ya no te vas a poder subir, ¿vale? Porque ya el curso ya va avanzando, ya no es como cuando estábamos al principio. Entonces ya hay mucha materia, muchos exámenes, entonces es el momento de ahora o nunca. Y si necesitas esa ayuda, pues ya sabes, ponte en contacto con nosotros, correo electrónico lo tienes en la descripción o por mensaje directo por redes sociales, tanto por Instagram como por TikTok. Y además, además, también aquí en las tarjetas te dejo una charla con alguno de estos alumnos en la que, bueno, pues te van a contar, pues, qué hicieron bien durante el curso, qué hicieron mal, qué hicieron regular. Cuando termina el curso les hacemos estas entrevistas para ayudaros, para ayudaros a vosotros que estáis en este curso o en diferentes cursos, ¿vale? Da igual, hay alumnos de todos los cursos. Y nada, pues simplemente os van a contar sus experiencias, en qué se equivocaron, en qué acertaron, ¿para qué? Pues para que vosotros lo implementéis en vuestro día a día y saquéis los mejores resultados en el curso en el que estéis, ¿vale? Así que nada, sin más dilación, vamos con el vídeo de hoy, vamos a resolver este área entre funciones y venga, vamos a la tablet. Venga, pues vamos a por ello y aquí tienes el ejercicio que vamos a resolver hoy. Dice, representa gráficamente la región limitada por las gráficas fdx, gdx y hdx. Como ves, son dos rectas, aquí tenemos las dos rectas. ¿Por qué sé que son dos rectas? Primera pregunta que surge a los alumnos. Diego, ¿por qué tú sabes que son dos rectas y yo no lo sé? Pues mira, te lo voy a explicar. Porque la x está elevado a 1, ¿vale? Y no está en un denominador. Cuidado, porque 1 partido de x también la x estaría elevada a 1. Pero esto no es una recta, porque está en un denominador. Entonces, en mi caso sí que son dos rectas, porque las x no están en un denominador y están elevadas a 1. Y fdx es una parábola. ¿Por qué lo sabes, Diego? Pues muy sencillo, porque está elevado al cuadrado. Igual, no está en un denominador, ¿vale? Entonces, tenemos una parábola y dos rectas. Recta 1 y recta 2. Las voy a nombrar. Muy bien. Pues con esto vamos primero a dibujarlo, que me lo piden. ¿Vale? Como me piden representarlo, bueno, a ver, no va a tener mucha complicación porque es una parábola y dos rectas, que eso es muy, muy fácil. Pero si te piden representarlo y es una función, pues algo más complicada, una función racional, por ejemplo, una con raíces o un logaritmo neperiano, un número e, pues ahí sí que tendrías que hallar algo más. Por ejemplo, unas asíndotas, unos máximos y unos mínimos, por ejemplo, ¿vale? No se suele dar el caso, porque si ya se gasta tiempo haciendo el área, si, por ejemplo, te piden representarlo, pues ya el ejercicio sería eterno. Pero bueno, que lo sepas. En este caso, ¿por qué me piden representarlo? Pues porque las representaciones van a ser muy sencillitas, ¿vale? Pero podrían no serlo. Bien, dicho queda. Entonces, vamos a representar estas tres funciones. Ya verás qué fácil. Hacemos aquí unos ejes, eje y, eje x. Primero, las rectas, que es lo más fácil. Ya sabes, una tabla de valores. Pues, por ejemplo, la de g de x. Y es igual a x. Pues esto, cuando la x es 0, la y es 0. Cuando la x es 1, pues la y es 1. Fíjate que sencillita. 1, 1 y 0, 0. Así que, esta es la recta. Bien, ya tenemos la primera. La segunda. Y igual a 2x. ¿Vale? Pongo y para que sepas que esta, en la tabla de valores, va a ser la y. Aunque aquí ponga h de x. Ya sabes que f de x, g de x, h de x, todo lo que sea eso, es como poner y para las tablas de valores, para que no te líes. Entonces, cuando la x es 0, la y es 0. Y cuando la x es 1, la y es 2. Fácil también. 0, 0 también pasa. Y luego el 1, 2. Por ahí. Dibujo la recta. Ahí la tenemos. De hecho, también las voy a nombrar. ¿Vale? Para que no haya problemas. Esta es g de x. Y la de arriba es h de x. Muy bien. Perfecto. Y ahora vamos a la parábola. La parábola tiene un poquito más de complicación, pero un poquito, no mucho más. Ya sabes, una parábola, lo más fácil, primero es el vértice. Tendremos vx y vi. Ya sabes, un vértice es un punto que tiene coordenadas x. Tienes coordenadas y las x con vx. Que es menos b partido de 2a. En mi caso, como solamente tengo x al cuadrado, pues solo voy a tener a. Porque sería x al cuadrado más bx más c. No tengo ni x ni el término independiente. Por lo tanto, vx es 0. Y el vi es simplemente sustituir el vx en la función. Que 0 al cuadrado es 0 también. Así que el vértice es el 0, 0. Perfecto. Puntos de corte. Pues ya solo va a tener el 0, 0. No hace falta ni hacerlos. Porque si está cortando ahí a los dos ejes, pues ya no va a haber más cortes. Así que ni siquiera los hago. Pero si no fuese esta situación, sí que tendrías que hacerlo. No lo voy a hacer, pero sí que te voy a introducir cómo se harían. Por si acaso en tu ejercicio, pues no sale esta x al cuadrado, sale otra. Muy sencillo. Para los puntos de corte, con el eje x, la y es 0. Y con el eje y, la x es 0. Simplemente le tendrías que dar a la y 0 y resolver la ecuación. Y para hallar el punto de corte con el eje y, le das a la x el 0 y resuelves la ecuación. Bueno, en ese caso no te va a quedar ninguna ecuación porque va a ser y igual a algo. Que va a ser el punto de corte. Pero con el eje x, generalmente va a ser 0 igual a, pues yo que sé, x al cuadrado más 5x más 2. Por ejemplo, me lo invento, ¿vale? Claro, en mi caso no tiene sentido porque si la y es 0, pues 0 es igual a x al cuadrado. Entonces va a ser x igual a 0. Cosa que ya sabíamos porque si el vértice es el 0, 0, los puntos de corte también van a ser. Pues con el eje x el 0 y con el eje y el 0 también, ¿vale? Pero bueno, podría no serlo en tu ejercicio. Claro, como no tengo puntos de corte y el vértice solo es un punto, voy a tener que dar unos valores. Por ejemplo, pues voy a dar los de la derecha, si te parece, el 1, el 2 y el 3, ¿vale? Y como las parábolas son simétricas, tendré gratis el menos 1, el menos 2 y el menos 3. Esto es un pequeño truco que les enseño a los alumnos. Que en vez de dar, pues por ejemplo en este caso el 1 y el menos 1, y luego el 2 y el menos 2. No, dalos todos de un lado y como son simétricas, los otros los tienes gratis. Truco, ¿vale? Interesante. Sustituyes el 1, 1, 1. Sustituyes el 2, 2 al cuadrado, 4. Sustituyes el 3, 9. Este se me va a ir del 4, así que este no le voy a dar. Si tú has hecho una gráfica más pequeñita, pues sí que sería interesante que dices el 3, que sería 3, 9. Pero yo no le voy a dar porque es que se me va del dibujo. Entonces, pues nada. El caso que tenemos el 1, 1. Y el 2, 3 y 4, aquí. Así que, y bueno, y al revés. O sea, el menos 1, 1. Y el menos 2, 4. Tenemos esta parábola. ¿Vale? Bien. Lo tenemos representado aproximadamente, ¿vale? Y ahora leemos. Dice, calcula el área de dicha región. Que, por cierto, dice, representa gráficamente la región limitada por las gráficas de las funciones. Vale. Vale, ¿por qué no he leído así detenidamente? Porque, no sé si te fijas, voy a cambiar de color, que esta zona también está delimitada por dos de estas tres funciones. Pero no está delimitada por las tres funciones, que es lo que te piden. Ahí es donde está la clave. El área que te piden es el área limitada entre las tres. Entonces, esta que acabo de dibujar en rojo, esa no me vale. Porque solo está delimitada por dos. La que me vale es esta. Esta de aquí. Ahí la tenemos. Esa sí está delimitada por las tres funciones. Está delimitada por la parábola. Voy a poner este color nuevamente. Esta es la parte de la parábola. Está delimitada por la recta. G de X. Y está delimitada por la recta. H de X. Esa es la... El área que me piden. ¿Vale? Entonces, bien. Ya tengo hecho un dibujo barra boceto, dependiendo de lo que me pidan. En este caso tenía que hacer un dibujo porque me decían que lo representase. Pero cuidado que podría no ser así. ¿Vale? Y con hacer un pequeño boceto y dar cuatro valores, lo tendríamos. Tienes aquí vídeos en el canal explicando, pues eso, cuando no te piden representar, qué hay que hacer. Así que busca área entre funciones, profe de market. Te van a dar ir un montón de vídeos practicando todo esto. Pero bueno, en el caso de hoy sí que me decían que lo representase. Ya lo tengo representado. Entonces, ahora tengo que hacer... Pues lo primero, tengo que ver cuántas tablas tengo. ¿Vale? Ahora te explico, ¿vale? ¿Cómo sé cuántas tablas tengo? Pues dependiendo de cuántas regiones tengas. Y me explico. Para ello, o sea, ¿qué es una región? Venga, vamos a empezar por ahí. Una región es cuando la recta que va por encima... Bueno, la función que va por encima siempre es la misma y la función que va por debajo siempre es la misma. Entonces, en mi caso, tengo dos regiones. Es decir, voy con el verde mismamente. Hasta esta zona, que por cierto es la zona, porque este es el 1, la función que va por encima es esta. Y la función que va por debajo es esta. Pero a partir de aquí, la función que va por encima sigue siendo esa, ¿vale? Esa no cambia. Pero la que va por debajo sí que cambia. Deja de ser la recta g de x para ser la parábola. No sé si se está viendo bien. Déjamelo por los comentarios, pero yo creo que sí. Entonces, vamos a tener dos regiones o lo que es lo mismo, dos tablas. Y esto es importantísimo. Porque sin esto, claro, tú te pones ahí a hacer el área y a ver cómo lo haces ahora. No. Muy importante. Primero, hacer el dibujo sin el dibujo. ¿Cómo vas a ver quién va por encima y quién va por debajo? No lo puedes saber. Y dos, saber cuántos tramos va a haber y los tramos se saben cuando la misma función va por encima y la misma función va por debajo. Cuidado aquí, porque la función que va por encima siempre es la misma, pero la que cambia es la de abajo. En el primer tramo, la que va por debajo, es la recta g de x y en el segundo la parábola. Entonces, una vez que sabes todo esto y sabes que va a haber dos tablas porque va a haber dos tramos, pues vamos con la tabla 1, si te parece. Tabla 1. Las tablas. Hay muchos tipos de tablas, muchos tipos de profesores. Cada profesor le gusta de una manera. Yo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se lo enseño a mis alumnos? Pues muy sencillo. De la manera más fácil, lo que yo entiendo o a mí me resulta más fácil. Que es, primero, la función que va encima. Luego la función que va debajo. Por último, el intervalo. Intervalo. Y ya el área. ¿Vale? Entonces, venga, vamos con ello. Primera tabla, primer tramo. ¿Quién va encima? Encima va h de x o lo que es lo mismo, 2x. ¿Quién va debajo? g de x. Por lo tanto, x. El intervalo va de 0 a 1 porque es donde hay cambio en el 1. Entonces, va de 0 a 1. Y el área sería la integral entre el mayor, 1, y el menor, abajo el menor, 0, de la función que va encima, 2x, menos la función que va debajo, x. Todo ello de x. Bien, 2x menos x, pues da x. Y nada, pues para hacer esta integral va a ser súper sencillo porque primero tenemos que hacer la integral indefinida, que sería x al cuadrado partido de 2, aún más fácil, imposible, y luego definirla entre 1 y 0. primero el mayor, que sería 1 al cuadrado 1 partido de 2, 1 medio, menos, sustituyendo el 0, que es 0, así que 1 medio. Tabla 1, bueno, lo voy a poner por aquí, área 1, 1 medio, unidades cuadradas. Perfecto, vamos a la tabla 2, que no va a cambiar mucho, pero algo va a cambiar. Se hace igual, pero ahora hay cambio de la que va encima, la que va debajo y toda la historia. Encima, ahí sigue siendo la misma, h de x. Ahí no cambia, 2x. Debajo, aquí sí que cambia, ahora va la parábola, x al cuadrado. El intervalo también cambia, va de 1, a partir de 1. ¿Y dónde termina ese intervalo? Pues no lo sabemos. No lo sabemos, ahí en ese punto, que es donde se corta. Entonces tendremos que averiguarlo. ¿Cómo sabemos dónde se cortan dos funciones? Pues muy sencillo, igualando esas dos funciones, igualando a h de x, que es 2x, igual a la parábola. Entonces, x al cuadrado menos 2x igual a 0, se corta en el x igual a 0, ¿vale? Ya lo sabíamos. Y en el x igual a 2. ¿Vale? Ahí simplemente hay que resolver la ecuación de segundo grado. Me da de solución x igual a 0, es decir, se cortan aquí y luego en el 2, aquí. Podríamos intuir que era en el 2, pero claro, no, en matemáticas no vale con la intuición, ¿vale? O sea, a ver, no es que no valga, sino te va a ayudar la intuición, pero luego tienes que demostrarlo, como lo acabamos de hacer. Ya sabes, para ver dónde se cortan dos funciones, pues, lo que acabamos de hacer. Las igualas y listo. Entonces, el tramo va a ser de 1 a 2. Perfecto. Pues nada, ya lo tenemos. Simplemente hay que hacer la integral de 2 y 1 de la función que va encima, que es 2x, menos la función que va debajo, x al cuadrado. Las integrales son súper sencillitas, serían 2x x al cuadrado partido de 2, ¿vale? Las hago rápido porque entiendo que si has llegado a este tipo de problemas, pues primero tendrás que hacer esta integral de 2x, bueno, lo voy a hacer por si acaso, pero vamos, el 2 lo sacas fuera y luego sería x al cuadrado partido de 2, ¿vale? Que el 2 con el 2 se me baja. La parte me queda x al cuadrado menos x al cubo partido de 3. No creo que sea un problema este tipo de integrales polinómicas, vamos, más fácil imposible. Y ahora sustituyo el 2 que sería 4 menos 8 tercios menos corchete 1 menos 1 tercio. Y ahora solo me queda operar esto y ya tenemos todo. Vamos con ello. Sería 4 menos 8 entre 3 cuidado con los paréntesis 4 tercios menos 1 menos 1 tercio 2 tercios. ¿Vale? Entonces 4 tercios menos 2 tercios tendremos 2 tercios. Así que el área 2 2 tercios unidades cuadradas. ¿Cuál será el área total? Con la suma del área 1 y del área 2. Es decir, 1 medio más 2 tercios. Con lo que es lo mismo, 6, 6 entre 2 a 3 más 6 entre 3 a 2 4. Así que 7 sextos unidades cuadradas. Perfecto. Pues nada, ya tenemos aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que hayas aprendido. Yo creo que sí. Ha tenido lo que te he dicho. Parecía muy fácil. Los alumnos cuando lo vieron en el examen dijeron, ah, bueno, una palabra, dos rectas. Esto está tirado. Y la realidad es que sí, estaba tirado, pero les ha hecho pensar. Así que déjame por los comentarios si a ti también te ha hecho pensar o te ha parecido muy sencillo. Pero no hagas trampas porque claro, si lo has ido haciendo conmigo, eso es trampa. O sea, el tema es si le ias para el vídeo te has puesto a hacerlo tú solo y lo has sabido hacer del tirón porque muchos alumnos les ha costado sacar, pues eso, cuántos tramos había, si había uno, si había dos tramos. Tenía sus historias, ¿vale? No era tan fácil. No era difícil, pero parecía más sencillo de lo que era. Así que si has aprendido, si te ha sorprendido, si te ha gustado, si, bueno, si en general te ha parecido interesante, ya sabes, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía porque imagínate todo lo que viene en los próximos vídeos para ayudarte a mejorar esa nota en matemáticas que sabes que siempre viene bien subir al máximo la nota y pues si te quedas en el canal, bueno, si te quedas en el canal y ves los vídeos, claro, si no los ves, no, pero si te quedas en el canal y te suscribes y ves todos los vídeos, te aseguro de que tu nota va a mejorar sí o sí. Además también si nos sigues por Instagram y por TikTok, pues imagínate, mientras estás viendo tus redes sociales, en un minuto te vamos a aclarar una duda, algo que te va a entrar en el examen, un ejercicio clásico de examen, bueno, un montón de cosas que te van a ayudar. Así que ya sabes, YouTube, Instagram, TikTok y si necesitas ayuda con matemáticas, pues ya sabes, contacta con nosotros a través del correo electrónico que tienes en la descripción del vídeo o mensaje directo por redes sociales para ayudarte a mejorar de una manera más individualizada, ¿vale? Con clases individuales, con tu profe, planificando, resolviendo dudas, bueno, haciendo exámenes de otros alumnos, bueno, de una manera mucho más individualizada. Ya sabes, es el programa Maths Acceleration, te recomiendo que te vayas al principio del vídeo que pinches en las tarjetas y alumnos de otros años te van a contar qué es esto de Maths Acceleration y cómo les ayudó a ellos a mejorar su nota en matemáticas. Y nada, pues agradecerte que haya llegado hasta el final del vídeo y decirte que si tú quieres nos vemos en próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo puedes hacer tres cosas. La primera, darle a me gusta. La segunda, suscribirte para no perderte ningún vídeo más. Y la tercera, compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar.